Buenos días, amigas y amigos de las mil caras. Como veis, hoy he vuelto a poner a mis perretes aquí detrás. Es que me encanta el mensaje de este cuadro. Me encanta el mensaje de este cuadro y lo que estoy pretendiendo con estos vídeos de estos días es un poco haceros llegar un mensaje de optimismo y deciros, ¡eh, eh, eh, eh! Que yo estoy aquí en unas circunstancias muy similares a las que estás tú. Y como tú, hay millones de personas por todo el mundo, around the world, bien, bien, va mi inglés, va bien. Hay montones de personas por todas partes que estamos en unas situaciones similares. Y vamos a salir de esta, como ya os he dicho en otras ocasiones. Hay una pregunta recurrente que me ha llegado, que circula por las redes, en grupos de estos afectados de asquerosis múltiple, y es relativo al tratamiento de la asquerosis múltiple. ¿Qué se debe hacer? Si hay que interrumpirlo, si hay que, si es malo, si es, ¡uh, uh! Si cura, bueno, yo es que, si el tratamiento, el interferón o tal, cura, esto del COVID, de, hay un montón de rumores circulando por ahí. Mirad, yo os voy a decir tres cosas que están claras y que están como bastante contrastadas. En primer lugar, ¿hay que interrumpir el tratamiento? No. Todas las entidades, todas las asociaciones, todas las organizaciones relativas a neurología, relativas a asquerosis múltiple, dicen que el tratamiento no. Excepto, excepto que vuestro neurólogo, vuestro neurólogo, no yo, no alguien que escriba por Facebook, vuestro neurólogo, os diga, a ver, Jairo, vamos a retrasar la administración del tratamiento durante una semana o un mes, hasta que la situación se aclare, o para prevenir que tus defensas estén muy bajas, en el caso de que se te acerque el virus este, alguna cosa así. Por favor, no dejéis los tratamientos en este momento, por decisión propia, por miedo al virus este, por... no lo hagáis, no lo hagáis. Siempre, 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 con el tema del tratamiento es conveniente estar bien asesorados, bien asesorados, y bien asesorados por vuestro neurólogo de referencia, que conoce vuestra situación, que ha visto vuestras resonancias, que ha visto tal. Aquí en España hay sitios donde se está poniendo el tratamiento, no me refiero a la pastiquica que te tomas en casa, que eso, por supuesto, la mayoría de la gente lo continúa tomando con normalidad. Los otros tratamientos que hay que ir al hospital, a ponértelo intravenoso, como el que me pusieron a mí, etc., sí que hay ciertos lugares, en España, que es lo que yo conozco, que lo están retrasando, o lo están suspendiendo, pero no tanto, no tanto, por lo que yo sé, por el tratamiento en sí, como por el hecho de decir, eh, eh, es que tienes que venir a un hospital, es que esto es un foco de contagio. Y luego, el tratamiento, hay determinados tratamientos que, como sabéis, lo que hacen es atacar a nuestras defensas. Entonces, quizá no es el momento más adecuado para meter un bombazo a nuestras defensas. Esa es una posibilidad. En mi caso, por ejemplo, sabéis que hace un par de semanas, yo me lo puse. Entonces, porque a mi neuróloga le parecía bien. Entonces, bueno, esto es muy importante. ¿Vale? Y otro tema, bulo, tabú, por favor, los interferones no curan el COVID, no lo curan. ¿Cómo lo van a curar? Vosotros creéis que si el interferón, o lo que sea, que nosotros estemos tomando para la esclerosis múltiple, vosotros creéis que si esto lo curase, no se sabría, no lo estarían utilizando, todos los investigadores del mundo mundial, mentes privilegiadas, estudios, no estarían utilizando eso. Por favor, que nadie piense que por estarse poniendo no sé qué medicación, se va a curar y se inmuniza contra... Que no, 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 no. Las formas que sabemos hasta el día de hoy de inmunizarte es quedarte en casa, quedarte en casa, tener el menor contacto posible con otras personas, y extremar las medidas de higiene, especialmente lavado de manos con jabón, con jabón. Nadie cree que volviese loco jabón, que eso en la mayoría de las casas... No me digas... Bueno, bueno, no quiero saber nada, no quiero saber nada. Jabón, en las casas, la mayoría de las casas hay jabón, gel, champú para la ducha, cosas de esas. Y entonces eso se utiliza, utilízalo mucho. Sobre todo, si sales y entras de casa, ¿vale? O si vienes con la compra del supermercado, o alguna cosa así, o te traen algo y lo tocas, lo manipulas. Lávate bien. Lávate bien. Entonces, las dos ideas principales de hoy. Interrumpir el tratamiento solo, solo en los casos en los que el neurólogo te lo recomiende, te lo aconseje, te lo mande, depende el trato que tengáis con él. Entonces, solo en esos casos se para el tratamiento. Si te van a poner uno nuevo, que hay algunos de los casos, hay muchos casos por ahí, que iban a empezar con uno nuevo, pues... Y te dicen, no, vamos a esperar. Pues bueno, tampoco está mala idea, ¿no? Quiero decir, quiero decir, un par de meses, a nosotros nos parece, y tal, a que el tiempo que estás recluido en tu casa, aquí aburrido, se te está haciendo eterno. Pues bueno, pues esperar un mes o dos para que te pongan en tratamiento, si está en riesgo tu salud en general, no será tanto tiempo. Piénsalo así, piénsalo así. Los neurólogos normalmente, los especialistas normalmente, lo que valoran es riesgo-beneficio. Es decir, el riesgo que asumo cuando pongo un tratamiento, ¿merece la pena por el beneficio posible que va a tener el paciente? ¿Ha quedado claro esto que he dicho? ¿Merece la pena? Es como una balanza. ¿Merece la pena? Sí, lo ponemos. No es tan, 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 tan urgente, no es de vida o muerte. Esperamos un poquito. ¿A qué? ¿Entendéis eso? Sí, ¿no? Y, por supuesto, bulos de etel, nada, ni estamos inmunizados, ni estamos curados, ni estamos nada. La inmunidad que podemos tener es tener muchísimo cuidado con la higiene. Y, por favor, no salgáis mucho a casa, no hagáis el tonto por ahí, ¿no? Muchísimo cuidado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. No sé lo largo que va a ser, ni... No sé. Muchas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por estar ahí. ¿Dudas que tengáis? Me ponéis un correo, en este que es de a las mil caras, y ya está. Y, bueno, pues, si puedo, mañana o pasado, hago algún vídeo. Tengo tiempo, tengo tiempo. Lo que pasa, que como os he dicho algunas veces, aunque yo parezca aquí todo motivado, pues no siempre esto está en condiciones de grabar algo coherente. Y muchísimas gracias por estar ahí. Muy importante. Vamos a salir de esta. Ya lo verás. Hasta luego. Por favor, no dejéis los tratamientos si es en este momento, de forma, por propia decisión, no lo hagáis. No lo hagáis porque eso... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!